Bogotá ya inicia el 2023 con celebraciones, pues el primer fin de semana del mes de enero en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, ubicado en el centro de la capital del país, se viste de fiesta, porque llega la tradicional celebración de los Reyes Magos y Epifanía con escenarios llenos de cultura, muestras artísticas y gastronomía colombiana que resalta la cultura. En La Candelaria estamos de fiesta, estamos celebrando la versión 108 de nuestra tradicional fiesta de Reyes Magos y Epifanía, cordialmente invitados, invitamos a toda la ciudadanía bogotana a que vengan acá a disfrutar de la mejor oferta gastronómica, cultural, artística que tiene La Candelaria. Platos típicos colombianos también tendrán lugar en esta tradición colombiana, con el fin de disfrutar y conocer la cultura a través de la historia y el turismo. Contaremos con gastronomía, 150 emprendimientos locales pueden disfrutar de comida tradicional, comida que puede ser pelanga, chicharrones, tamalitos, almohábanas, también contaremos con nuestra boya tradicional de la chicha, coronaremos a nuestra reina de la chicha también en este evento. Apoyar artistas nacionales e internacionales también es el objetivo de esta celebración, que ayuda a fomentar la cultura y asimismo transmitirla. La Candelaria es la cuna de la cultura en Bogotá. Muchos de los artistas que en este momento son artistas distintales, artistas nacionales, incluso orquestas como la 33 son de la localidad, tuvieron sus inicios aquí en este territorio y desde la administración local lo que se busca es resaltar esa potencialidad que tienen nuestros artistas ya consagrados y los artistas locales emergentes. La Fiesta de los Reyes Magos y Epifanía, sin duda una tradicional celebración que se materializa en el barrio Egipto de la ciudad de Bogotá hace 108 años, la oportunidad perfecta para conocer las raíces bogotanas y tradiciones colombianas.